Estamos con un amigo de la casa, con Mario Folker. ¿Cómo estás Marito? ¿Todo bien? Todo bien, por supuesto. Mario, y un gran desafío. Sí, así es. Contame. Bueno, estoy acá para hablar sobre una muestra que voy a dar el 29 de septiembre de este mes. Ah, sí, septiembre. Sí. Increíblemente estamos en septiembre. O sea, cómo pasa el año. ¿Viste? Y es una... Bueno, la muestra es todo fotografía documental. Bien. Un trabajo que más o menos viene con dos años. Vengo acarreando fotos de hace dos años, haciendo un trabajo... Luego de un... Yo hice un taller de fotografía documental. Bien. De ese taller salió esta idea y se llama Ocaso porque está basado en un poema que escribió mi abuela. Ah, mirá qué bueno. Mi abuela a los 80 años escribió un poema que habla sobre los... Digamos, cómo llega uno a esa edad. No. Las carencias, todas esas cosas. Y de ahí surge esta... No tan solo el título, sino lo que se va a ver. Seguro. En la muestra, sí. O sea que también tiene parte de homenaje a tu abuela. Claro, sí. No, no, no. Va a haber un rinconcito con cosas de mi abuela, así que... Está bueno. Sí, sí. ¿Cuál es la temática? Estas son algunas de las fotos, ¿no? Podemos ver... Ah, mirá, José. José. Ahí estás, José. Tengo que pedir permiso, José, todavía. Está bien. Ya se va a entrar. Retrataste... Muchos retratos. Sí. Son... Debe ser un 90% de retratos. Mirá. Mirá qué bueno. Ese hombre tiene 105 años. Es de Antofalla. Ah, mirá. Casi la edad de mi abuela. Tiene 104. Va, debe tener 107, vale, porque... Sí, hasta que lo anotaron. Claro. Pero aparte, aparte esta gente, por ejemplo, mi abuela tiene 104, pero de que la anotaron. Claro, es verdad. También tenés eso. Sí, sí, sí. Mirá esos rostros característicos de... Esto es de Perú. Mirá vos. Es un viaje a Bolivia y Perú que estoy recolectando también. Me gustan mucho los retratos. Ya lo van a ver ahí, no muestro. Tengo retratos, digamos, de... La mayoría son retratos de... Esto es en el hogar de ancianos. Mirá qué bueno. Son retratos de la tercera edad. ¿Te gusta retratar la tercera edad? Me gustan todo tipo de retratos. Sí. Pero acá, ojalá yo pueda transmitir lo que a mí me transmitió estar ahí. Claro. Porque uno piensa... A mí me daba en su momento cuando mi abuela estaba en un geriátrico. Sí. Esa tristeza, viste, de estar ahí en un lugar que no es tu casa. Seguro. Pero cuando uno está ahí, es otra cosa lo que sientes. Te da como ternura. La cual. Te sensibilizás un montón porque, digamos, los abuelitos, como decimos, son súper dulces. A mí, por ejemplo, no me gusta salir en las fotos. Sí. No me gusta estar detrás de la cámara. ¿No te gusta salir? No, no. Para nada. Tengo muy pocas fotos. Ahí está Sofía, ya sabe, ¿no? Claro. La estoy odiando acá. Sí, la estamos odiando a Sofía. Este, ahora, hablando de esto de los adultos mayores, ¿no? Bueno, con el canal fuimos alguna vez con Cartu, ¿te acordás, Cartu? Fuimos una vuelta a hacer una entrevista allá, al hogar de ancianos. Y vos sabés que nos decían, viste, cuando decís adiós, que le vaya bien, nos vemos. ¿Sabés qué nos decían? Sean felices. Mirá qué mensaje, no importaba nada más. Sean felices. Sí. Sean felices. Una sabiduría. Bueno, y esto va a estar a disposición del público en el Aureano Grisuela. Aureano Grisuela. Perfecto, a partir del 29 de septiembre. A partir del 29 de septiembre, así es, sí. ¿Cuántas obras son las que vas a poner? Son más o menos 28 fotos. Mirá qué bueno. En realidad son 30 en total, pero hay dos que son parte de un, son fotos de mis viejos que yo, jóvenes, en blanco y negro, que yo las coloricé. No me digas. Sí, las hice a color, así que va a estar ahí en ese rinconcito vintage que voy a armar ahí. Qué lindo, que tanto, un rincón de mucho sentimiento, ¿no? Claro, sí. ¿Tenés más fotos? Digo, ¿tenés pensado hacer algo más adelante? Hay fotos que, viste, siempre tenés que seleccionar algo, siempre algo queda afuera. Claro, sí. Bueno, esta selección la hice con Ariel Pacheco. Ajá. No todas, porque iba a ser a mediados de octubre la muestra, me la adelantaron para ahora, justo en un momento que yo tengo 20.000 cosas encima, pero dije, no, hay que lo hacer. Sí, 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 sí. El desafío es tuyo. Claro, sí. Así que, bueno, todavía no están montadas las fotos. ¿Desde el 29 hasta cuándo? Hasta, es un mes. ¿Un mes? Un mes dura la muestra, sí. O sea que te va a agarrar en noviembre, ya ahí con todo lo egresado encima. Exactamente. Porque también estás trabajando, le conto más a la gente, que estás trabajando fuertemente con lo que son las actividades del último año de los chicos en las escuelas, en los colegios. Claro, sí, así es. Trabajo mucho con temas de egresados. Tenemos una empresa con un amigo, llamado Nuevo Arte. Y bueno, justamente que yo tras cámaras te comentaba el tema de que por ahí, digamos, uno, los fotógrafos que conoce acá en Catamarca, los conoce por el tema de la fotografía social, nada más. Que es muy poca la gente, si bien últimamente se llega a la fotografía como un medio de trabajo, es como que se cierran en eso y no encuentran la belleza que tiene la fotografía. Recién que estaban los chicos del ISAC, en comunicación, bueno, yo los estaba escuchando. ¿Vos sos Flamante Grisado del ISAC también? Claro, sí, soy productor, director de televisión y radio. Bueno, la fotografía es una herramienta muy fuerte de comunicación. ¿Para cuál? Y no se la usa últimamente con eso, digamos. Uno con la fotografía puede contar miles, miles de cosas, transmitir un montón de cosas. Y bueno, para mí el desafío de esta muestra es eso, ¿no? Tratar de contar lo que a mí me pasó por la cabeza, por el pecho, por todo. Ahora, por ejemplo, estas cuestiones de los rostros de Antofagasta, de viajaste, ya ibas predestinado a eso, o era un viaje que iba por otra cosa. O sea, ¿cómo fueron, por ejemplo? ¿La de Perú fue un viaje turismo o no? Yo fui en el 2010 a Perú, la primera vez, bien turístico, ¿no? Sí, sí, sí. No tenía ni idea del tema de la fotografía, fui con una cámara que me había prestado. Pero te llamó la atención. Sí, me encantó. Entonces, dije, no, yo cuando vuelvo, cuando comienzo con el tema de las fotos, que yo en realidad, yo estoy en la fotografía así de rebote. Sí. Me gusta mucho el cine, me coge una cámara para hacer un cortometraje, hice un taller de fotografía para aprender el tema del corto, y así de culillo, me metí en un concurso, lo gano el concurso de fotos, y ahí es como que me empiezan a llamar para trabajar. Pero, o sea, siempre estuvo a un lado el tema trabajo, lo social, y por otro lado, mi búsqueda personal como fotógrafo. Claro, el mensaje. Claro, exactamente. Cuando ya, teniendo ya un conocimiento más avanzado en cuestión de comunicación y cuestiones técnicas en referencia a la fotografía, volví a Perú, volví a Bolivia, a Perú, y bueno, pude sacar, no sé si todas las fotos que quería, O sea, pero ya tenía entre ojo lo que vos, o menos, ya querías. Exactamente, sí. Y lo de Antofalla fue así, en realidad yo fui de Antofalla hasta la sierra, tengo un amigo que tiene un hospedaje allá, me había invitado, fui para allá, y fui a hacer un recorrido por Antofalla, y me encontré con estas personas. Es muy difícil la fotografía documental, o por lo menos muy difícil para mí, porque en la fotografía documental el fotógrafo tiene que estar invisible. Claro. Porque si no, es una foto posada, ¿viste? De acuerdo. Como te decía, a mí, por ejemplo, no me gusta salir a la foto, y hay veces que al que no le gusta salir a la foto se tapa, al que le gusta salir a la foto y ve la cámara, te posa. Sí, 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 y perdemos la naturalidad del momento. Exactamente, sí. Y vos tenés que estar un tiempo, digamos, con esa persona, o con esas personas. Hasta que se relaja. Claro, y para llegar a ser como invisible a esa persona o a ese grupo de personas. Pero aparte con la remera de esa, soy invisible, ¿no? No, me doy gracias. No, soy invisible, ni le llamó la atención. Qué bueno, ¿no? Aparte, tras esa foto vas conociendo una historia de vida, vas conociendo un montón de cosas que a veces no es solamente la foto, sino con lo que vos te volvés. Claro. Con lo que vos te volvés, ¿no? Que eso es tremendo, es muy bueno. Y Atofagasta, la sierra, es una cosa que sacás foto de que salí de Belén hasta que te volvés de Belén, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa maravillosa. Si no estás apunado. Si no te apunás. Si no te apunás. Olvidate. Vas por todos lados. La foto que más te gusta vos de la que hiciste. La foto que más me gusta. Qué difícil, suelo tener un problema con mis fotos. Soy muy crítico con mi trabajo y hay veces que hay una foto que me gusta mucho y creo que, o sea, que la veo tantas veces que ya después la empiezo a encontrar y yo no, podría haber hecho así, podría haber hecho así. Pero las que a mí más me mueven serían las de, hay un par en, unas que hice en Bolivia, de ver por un lado. ¿También rostros? Sí, sí, sí. Por ahí había una que estaba pasando recién con una, con un bebé. De un bebé, sí, sí. Que está con un bebé en brazo y es como esa, esa foto, ¿verdad? Eso fue, eso estaba en la cara. No, veá la cara de... Parece un muñeco este. Sí, sí, sí. Por un lado ves, eso, ahí yo estaba como escondido porque, no sé si, deben estar hartos, ¿viste? De que vengan gente y sacan fotos. Hay algunos que te cobran, ¿no? A mí me habrán cobrado por cada foto que hice, me cobraron un montón. Y los nenitos me iban y, ¿te puedo sacar una foto? Sí. También boliviano. Me decía, bueno. Claro. Lo sé que se acaba de comunicar con nosotros el profe Herrera y dice que, ¿a vos te gusta salir en la foto? ¿A mí? Sí. ¿Qué profe, Javier? Sí. Sí, no, Javier, no digas esas cosas. Dice que salís fachero. Bueno, y más allá de lo de esto que es, recordamos, el día 29 de septiembre en el Laureano Brizuela, en el Bellas Artes de Laureano Brizuela, a partir de las 8 de la noche, por un mes aproximadamente, va a estar en exposición este trabajo. Sí, así es. Espero que, bueno, que vayan, que conozcan un poco. También, esta muestra es como una propuesta más para la gente mayor, digamos, del hogar de anciano, como para que tengan una visita. Está bueno. Tener una actividad más, ¿no? Está bueno. Para todos nos va a servir. Claro. Vernos reflejados en los ojos de un abuelo es lo mejor que nos puede pasar. Claro. Sí, sí. Gracias. Bueno, Mario, te deseo que sobrevivas diciembre. Bueno, gracias. Yo también espero. Que te viene mucho laburo. Enero, para dormir todo enero. Sí, sí, sí. Así que, bueno, enero, después, en febrero nos vemos. Claro, exactamente. Bueno, perfecto.